Mi mamá Ay no, más ya me ordenaba que algo en el suelo tirara Y debajito el alero en un cuerito si estiara Bajo el sopor de la sieta todo el silencio quedaba Con otro chango pa'l monte en punta de pie me escapaba De lejos que queda ahora esa niñez añorada Que hiciera mamá me mande en un cuerito si estiara Parece que fuera hora cuando mi mamá ordenaba Un mandadito le hiciera a los rezongos rumiaba Si me encontraba los changos que a las bolitas jugaban La bolsa de los mandados mi costadito quedaba Yo sacaba mi terita si por ahí yo ganaba Como un nidito el bollero mi bolsillito quedaba De lejos que queda ahora esa niñez añorada Que hiciera mamá me mande en un cuerito si estiara